Música Los dominicos colombianos seguían la norma nacida en la española. Se trata a los indios con amor, caridad y blandura. Nuestros frailes son contrarios a cepos, prisiones y enseñanza de la doctrina azotes. No hacer virtud a palos. Nosotros tenemos esto por sacrilegio. Hemos experimentado no ser este modo el más conveniente a la ley de Cristo. Música 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 No tardan en aparecer el crisol de las tribulaciones. Los inconvenientes que encontraron los religiosos han sido abundantes. Música Gran parte del siglo XIX fueron momentos críticos para nuestra provincia. Música La dictadura del general Tomás Ipliano de Mosquera, como símbolo de perturbación, hostigamiento y persecución, desemboca en leyes de exclaustración, de robo de las riquezas de iglesias y conventos. Música Los religiosos son dispersados de sus comunidades. Los conventos pasan a manos del gobierno y se utilizan para oficinas públicas. Es una persecución callada y sagaz para destruir la labor heroica de varios siglos. Música Sin libertad, las comunidades religiosas no se pueden presentar alicientes espirituales de superación, de dedicación a un trabajo apostólico. Disminuyen considerablemente los religiosos. En unos cuantos años, en nuestra provincia, apenas si llegan a 26 frailes dominicos en todo el territorio nacional. Música Pero el milagro se efectúa, una vez más, bajo el manto de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. En el santuario nacional hay un mínimo número de religiosos que rezan, mantienen el culto, que predican tímidamente y, sobre todo, esperan una nueva renovación espiritual. Música Un religioso, pequeño de cuerpo y grande de ilusiones y esperanzas, que ha ejercido el rectorado de la universidad como último rector, que ha sido desterrado. El padre Buenaventura García, con ilusión dominicana, comienza a resoplar los rescoldos del fervor del pequeño grupo de dominicos. No será nada fácil la restauración de la provincia de San Antonino. Pasarán 30 años hasta que en 1910 se acepte nuevamente el funcionamiento legal de la provincia. Música El padre, maestro de la orden, Fray Jacinto Cormier, acepta la provincia. Música Nuevamente, se pueden ver los hábitos negro y blanco por los claustros y por las plazas. Se comienzan a recuperar las casas e iglesias de la orden. Música Fecha memorable para toda la provincia, el 21 de noviembre del año de 1953. Como reconocimiento y como aliciente ejemplarizante, el padre, maestro de la orden, Fray Manuel Suárez, nombra como patrono de la provincia San Luis Bertrán. Bajo su patrocinio se comienza una nueva etapa, pero con el mismo espíritu que animó a toda la provincia mientras estuvo bajo el patrocinio de San Antonino. Música Música